¡Lady Bug! ¡Carnoir, estoy preocupado! ¡Ha aparecido un nuevo supervillano! ¡Me temo que no lo frenaréis con vuestros poderes! ¡Es tan pequeño que no se ve y eso lo hace aún más peligroso! ¡Es un virus! ¡Es invisible y despiadado! Sin embargo, os voy a enseñar una manera ancestral, pero muy efectiva, y que os permitirá luchar contra él. Primero, debéis limpiaros las manos con agua y jabón varias veces al día. ¡Ah! ¡También te estás lavando las manos! ¡Genial! Sí, es importante protegerse a uno mismo y a los demás. Sí, es importante protegerse. Si toseis o estornudáis, cubríos la nariz y la boca con el codo, no con la mano. ¡Ahí! ¡Qué bien estornudas, Adrián! Gracias, Marinette. Y nada de contacto físico ni besos hasta que el malvado virus se haya ido. ¿Qué? ¿Nada de besos? ¿En serio? ¡Carnoir! ¡Ten! ¡Perdón! Por último, utilizad únicamente pañuelos desechables y tiradlos a un cubo de basura tras su uso. ¡Ten! ¡Gracias! De nada, Marinette. Esto nos ayudará a derrotar al pérfido virus. Precauciones simples y efectivas. Transmitid este mensaje a todos. Entendido, maestro. ¿Me lo puede prestar? Protégete a ti, a tu familia y a tus seres queridos. ¡Todos juntos derrotaremos al virus!